Ay, 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 señores, aquí estamos, aquí estamos, se recuerden que esto es el show de Duany Estamos todos los días, señores, a través de esta plataforma de YouTube Llevándole un contenido en cuanto a farándula y un poquito más allá se refiere, Poderosa Bendiciones para todos, una nueva vez como cada día está el show de Duany Primero Dios, sobre todas las cosas del mundo sin Dios, no somos nadie Pero nadie, suscríbete y estará participando en nuestras rifas Solamente tiene que comentar y darle a la campanita y está suscrito para nuestras rifas ¿Cómo está, licenciada Claudia? Aquí estamos una vez más en este que es su programa, el show de Duany Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por su sintonía Aquí está el que más sabe de televisión, de farándula, de libreto, de película, de producción, de bonitura Aquí está Duany Pérez Lo que pasa es que se emocionó Vamos a recordarle a la gente, señores, que vamos a dar unos IPAC de comida, aquella madre soltera de escasos recursos No tiene que ver nada con los suscriptores, para los suscriptores de este canal y los que se suscriban Exacto Viene el asunto este de los 100 dólares Y una línea de 6 mil pesos Exactamente Naturales campestas Vámonos al chisme, vámonos al chisme, vámonos a hablar de farándula Y tenemos que hablar del mañanero, señores ¿Qué hay en el mañanero? En el mañanero hay un lío porque han sacado, verdad, han prescindido de los contratos de varias figuras Dígase Chanel Leguizamón ¿Cómo va a ser? Dígase Miguel Alcántara Javier Ortiz y Paco Vargas Se lo lambieron a todito, que eso es más fácil Bueno, tanto como se lo lambieron el asunto, Edica, que se le terminó, Edica, el contrato Poderosa, ¿qué tú crees sobre eso? Eso era que seguro no estaban dando los numeritos No estaban dando seguro los números, el rating seguro estaba en el piso Dale otra vez Dale otra vez Porque ya ese personaje estaba cansado del público No, poderosa ¿Cuándo viene a ver eso? Porque también Boli ha pensado que ya lo tenía cansado, todo eso comediante Pero por eso, nada más tenían como cinco veces ahí, seis meses Pero, pero eso es así, el COVID no va a rebueno, sé que viene otro personaje No creo O quizás hay una gente detrás que no quieren que ellos estén ahí No, no creo, pero cuando viene a ver, le hacen otro contrato, ¿verdad? Puede ser, porque ellos, a pesar de esto, ellos son buenos comediantes y libretistas Y terminar, y todo terminó en buenos términos Bueno, sí, yo veía mucho eso, era también por ellos Pero quizás se cansó, llamaron al Boli, le dijeron que ya estaban cansados esos comediantes No, no creo, no creo ¿Tú crees que ellos estaban dando los números? Tú dijiste que ellos no estaban dando los números ¿Por qué tú dices que ellos no estaban dando los números? En primer lugar, puede ser por alguna circunstancia de que tal vez no están dando los números Porque ya estaban haciendo la misma cosa No, 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 yo inventaba y hacía muchas cosas buenas Decían, pero que hasta la belleza cansa, quizás el Boli estaba cansado ya de ellos No, yo no creo, no creo, cuando viene a ver el Boli lo va a contratar de nuevo, ¿eh? Ellos son buenos comediantes Bueno, en mi opinión, yo diría que cuando una plataforma está sacando beneficios, ya sea en cuanto a los muchachos que estaban ahí, ellos son cinco, ¿verdad? Sí, sí Yo lo he visto, hacen muy buen trabajo Pero también tenemos que entender que cinco personas en una plataforma hay que pagarles la misma cantidad a cada uno No, se le estaba pagando un dinero, bueno Ajá, entonces hay personas que sustituyen cinco personas por uno, le pagan una cantidad y se economizan el dinero Pero esa es mi primera opinión La segunda sería que tal vez ellos no estaban facturando bien Y van a hacer un cambio, a ver qué puede producir más, ya sea a nivel de numerito y también económico No, no, el Mañanero factura muy bien El Mañanero sí Perdón, tanto en la plataforma de YouTube como en la emisora de radio O sea, el Mañanero a nivel de facturación es un programa estable Ahora bien, cuando viene a ver, eso fue un contratico de temporada De seis meses A ver qué pasaba, qué funcionaron, porque los números están ahí Los muchachos, los comentarios de las personas, de los videos de los muchachos eran todos positivos A la gente le gustaba por ahí algo detrás de él Y entonces, si ellos estaban bien, por qué no lo han puesto otra vez Por qué no hicieron el contrato nuevamente Porque se supone que si un contrato finaliza, se firma ahí mismo en el mismo instante Tiempo definido, hasta un tiempo, hasta seis o un año Pero la Poderosa lo acaba de decir, o sea, el contrato fue por un tiempo Quizá eso fue una temporada con ese estilo Porque acuérdate que hay que vivir innovando y renovándose O sea, uno puede pretender, por más que eso te funcione, durar 20 años con eso Pero a Gobería le ha funcionado Perdón, porque mi turno Quizá más adelante, el boli contrata a los muchachos de nuevo Si es que no están en otra plataforma, claro está Cuando viene a ver, ofrecieron otra parte, más dinero y se van a ir para otro lado Y dijeron, ya no vamos a estar Es que no, Poderosa, ellos no se están yendo O sea, ellos no se están yendo A ellos los pararon porque se terminó el contrato ¿Tú no estás entendiendo? Sí, yo estoy entendiendo Pero cuando viene a ver, hay algo que el boli tomó una decisión Que si se le acabó, o puede ser que lo ponga de nuevo No, porque su plataforma es el del boli O sea, su plataforma es de él Y en su plataforma, él hace lo que él quiera Y él entiende que ya ese tipo de contenido hay que dejarlo descansar Puede ser también que él venga con algo nuevo Vamos a ver ahora qué se va Puede ser que venga algo nuevo Sí, qué va a hacer el boli Porque si los muchachos lo sacaron Y no volvieron a firmar el contrato Es porque o viene otro personal nuevo Exacto O los muchachos estarán parados hasta el momento ¿Tú crees que venga otra plataforma y lo contrate a ellos? Por ejemplo, como a Los Fox, a Dory TV Show Y otra plataforma que hay por ahí porque los muchachos daban números Claro, puede ser que lo están solicitando de otra plataforma Porque ellos en realidad hacen su trabajo Es un esfuerzo Ellos estaban haciendo buen trabajo Lo que pasa es que yo diría que hacer cinco personas juntos No es lo mismo que tú contratar a una sola persona o dos Ahora, tú estás pensando que lo van a llamar pero no a todos Entonces, ¿qué tú estás diciendo? Puede ser Puede ser que dejen Para mí, para mí se puede quedar Paco y Chanel Paco y Chanel Oye, Javier, ¿y qué pasó con Javier ahí? Me lo quitaste de la boca Paco y Chanel, esa es mi opinión Javier no Paco y Chanel Javier es duro, duro, muy bueno también Pero Paco y Chanel Y Orlando Holguín, ¿tú crees que vuelvan a llamar a Orlando Holguín? Orlando Holguín escribe Es muy bueno en cuanto al libreto Pero él ha trabajado en muchos programas Cuando viene a ver van a dejar a Paco y Chanel Paco y Chanel es lo que más funciona Esa es mi opinión Entonces, ¿tú crees que todo este lío es para dejar a Miguel Alcantra y a Orlando Holguín afuera? No Miguel es muy bueno Para mí nada más se van a quedar Paco y Chanel Y ustedes están ahí el video Si lo van a dejar, ustedes van a verlo Porque está ahí el video No, no, eso no va a tomar decisión el boli Pero para mi opinión Que dejen a Chanel, a Paco y a Javier Ortiz Entonces, ¿tú crees que el boli le haya hecho caso? Porque dicen que Manolo es que saca gente ahí Dicen que Manolo Sura es que saca gente Y que sacó a Philly Y Ariel Santana se fue por Manolo Y Manolo es el que sabe de eso Yo no creo eso No, lo que pasa es que Manolo da buen número Cuando tú tienes a Manolo Ah, no, Manolo da números Da números, tú lo puedes poner a donde tú lo pongas Y eso es así Y entonces, lamentablemente Si tú no facturas, es para afuera que va Es para afuera que va Pero es que yo no entiendo Si ellos estaban dando números Estaban facturando ¿Por qué la cancelación? ¿Por qué? No, es que tú te equivocas Volví, te repito por tercera vez No es cancelación Es que terminó el contrato Que fue hecho a cinco meses Cuando se pensaba Y mira, que te voy a decir un dato Te voy a dar un dato Esos muchachos estaban en el mañanero Y se le estaban jugando Porque ellos llegaban tarde Al trabajo de ellos en Telemicro ¿Eh? Dándole apoyo a esa plataforma Del boli Y yo siento que el boli En este momento Es lo que está dándole la espalda A esos muchachos Los desvincularon de la empresa De aquí, de la plataforma De este niño Sí, sí, del boli Sí, entonces Yo le digo a Paco y a Chanel Un consejo Es que hagan su propio proyecto Individuales Hagan su plataforma O ellos mismos Se pueden reunir Ellos mismos Los cinco Se pueden reunir Y hacer una plataforma Y hacer lo mismo Que hacían con el boli O unirse Miguel Alcántara Javier Ellos cinco Y lo hacen Le hacen el mismo horario Al boli Si ellos no lo van a contratar Hay un espacio A esos muchachos En la mañana Que lo comande Miguel Alcántara También Es una buena idea Ahí en Telemicro Hay mucho espacio Para ellos mismos Que hagan lo mismo Y que hagan el mismo horario Para que ustedes vean Quien factura Y si no lo hacen Para señal abierta Si no se hace Para señal abierta Pero el boli También busca un refuerzo Con ellos Y subió A pesar de todo Subió Y se ha mantenido En el momento Que él adquirió A los muchachos A la gente Lo vio con buenos ojos Porque él comenzó Él comenzó Fue llevándolo de invitado De invitado Yo recuerdo Que llegó ahí María Tavares Xavier iba como invitado Chanel iba como invitado Hasta que vino El asunto este Del contrato Pero Aparentemente Esa telenovela Entre ellos Cuando viene a ver Dejan dos o tres O van a buscar Otro personaje Porque que Como en el reperpero Cambiaron Chicas de reperpero Ya porque Hay que dar la oportunidad No lo que pasa Era que no querían Enjuerarse No querían encuerarse Entonces No lo que pasa Que yo estoy hablando Dominicanizado Si un ejemplo Si un programa Televisivo Como Petardo Acuérdense que Petardo Y el gordo Porcel Porcel A la cama Con Porcel A la cama Con Porcel Hacían O sea Llevaban muchas mujeres Argentinas Y de otros países Y tenían cuerpo Muy Que se notaba mucho Si extravagante Y eso factura mucho Hoy en día La gente le gusta A ver carne, los hombres les gusta Que le estén bailando, de noche cuando se van A acostar hay gente que están solos y aprovechan Y se dan su manoteo también ¿Y por qué están pegando todos los temas? ¿Adivina por qué están pegando todos los reguetoneros y todos los urbanos? Porque están hablando de cosas así De cosas de sexología Entonces, eso es lo que factura La vagabundería Vagabundería, miren señores Nada, ha sido todo, ¿verdad? En cuanto a esta noticia Lamento mucho ese caso No hay que lamentar nada Porque ellos son buenos y pueden hacer Su plataforma, ser en el mismo horario Porque ya, el que no quiere Tener una plataforma es porque no lo quiere Que hagan su plataforma Ellos lo que tienen que hacer es hacer un programa Y si no lo aceptan ahí, y ser en el mismo horario Para que vean quién tiene los numeritos y quién no Atención Atención telemicro Hace un equipo con esos muchachos Recuerden que esto es el show de Duany Estamos todos los días en esta plataforma De YouTube Así es, mi gente Espero que la pasen bien Con Dios todo se puede El que dobla su rodilla ante Dios El corona a tu cabeza Y se entrebelleza Las poderosas marcando Las diferencias son El colonial y herrera Así mismo ese, señores Es el show de Duany Dios le bendiga a todos Bye, bye Abul Aplausos Aplausos Gracias.